Bully por México presenta... La Catedral de San Ildefonso de Yucatán Hola amigos de Bully, el día de hoy les traemos una cápsula muy especial desde Mérida a Yucatán ¡Yay! ¡Mérida! Y es que estamos aquí ante la Catedral de San Ildefonso, una de las más antiguas del continente americano solo superada por la Catedral de Santo Domingo en la República Dominicana O sea, es la segunda más viejita de toda América, la primera construida sobre tierra continental y la más antigua de México Sin duda, esto la convierte en un recinto lleno de historia Los antecedentes en la construcción de la Catedral se remontan al periodo de la Conquista en Yucatán entre 1527 y 1545 Durante estos años, los conquistadores intentaban acabar con los levantamientos de los pueblos mayas en la zona para evangelizar a la población Oye, devuélveme mi figurita del dios Kukulcán Ya no más, de ahora en adelante, ama a Cristo Esta empresa fue llevada a cabo principalmente por los conquistadores Francisco de Montejo quienes eran padre, hijo y sobrino con el mismo nombre Para distinguirlos, a cada uno se le puso un apodo Uno es Francisco de Montejo el adelantado, porque es el padre y el primero El otro es Francisco de Montejo el mozo, o sea, el chiquillo Y el otro es Francisco de Montejo el sobrino Bueno, la creatividad no era uno de sus fuertes En 1542, Mérida fue fundada sobre las ruinas de la ciudad maya de To Y se nombró a Francisco de Montejo el mozo como el teniente general de Yucatán Quien ordenó la construcción de un templo religioso El mozo, el chiquillo, el junior quiere que se construya una iglesia Así fue como se edificó la capilla de San José en Mérida Con el paso de los años, la corona española adquirió cada vez mayor poder e influencia en el territorio a través del virreinato de la Nueva España La capilla entonces comenzó a ser insuficiente y se planeó la construcción de una gran catedral De esta forma, en 1562, bajo la petición de Felipe II y con la aprobación del Papa Pío IV Se comenzó con la edificación de la gran catedral Está bien, hagan una catedral, pero más les vale que quede grandototota Para su construcción se usó cantera y se tomaron materiales de otras pirámides mayas de la región ¡Oye! A su vez, se nombró San Ildefonso de Toledo como su santo patrono, de ahí su nombre La planeación de la obra fue completada por Juan Miguel de Agüero Quien a su vez realizó varias maquetas para el diseño de la catedral metropolitana en la Ciudad de México La fachada de la catedral es de tipo renacentista En su interior domina una gran bóveda de casi 23 metros de altura La planta de la catedral es de 66 metros de largo por 31 de ancho Y sus torres se elevan a más de 40 metros de altura Ok, pues si les quedó grandototota ¿Tienen la aprobación, papal? ¡El Papa Pío IV lo aprueba! Digamos que su edificación fue relativamente rápida Pues las obras concluyeron en 1598 Es decir, su edificación se llevó poco más de 30 años Y con subsecuentes remodelaciones y cambios La catedral de San Ildefonso prevalece en la ciudad de Mérida Como uno de los templos más antiguos del periodo colonial en México y en América Obviamente el edificio tampoco ha quedado ajeno a las transformaciones históricas de la región y del país Como en 1822, tras la consumación de la independencia En aquella época, se quitó con cincel el escudo de armas de la monarquía española Ubicado en el arco sobre la fachada Para colocarse el águila alusiva al primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide ¡Eh! ¡Iturbide emperador! Y aunque pronto llegó a su fin dicho imperio ¡Aaah! Este motivo sobre la fachada ya no tuvo otro cambio y se conservó el águila Tampoco debemos olvidar los deterioros que sufrió durante la Revolución Mexicana En 1915, tropas revolucionarias saquearon el recinto Evento tras el cual se perdió arte sacro y múltiples retablos antiguos Que se encontraban en el interior de la catedral ¡Ups! ¡Se nos pasó la mano! ¡Es que los balazos están a la orden del día! Por aquella época también fueron demolidas dos capillas Que conectaban la catedral con el Palacio Episcopal En dicho sitio se construyó un andador peatonal Al que Salvador Alvarado, entonces gobernador de Yucatán Bautizó como el Pasaje de la Revolución ¡Muría de ganas por tener un andador que se llamara el Pasaje de la Revolución! Y desde entonces, el recinto y la zona se conservan más o menos de la misma forma La Catedral de San Ildefonso en Mérida Es así uno de los edificios más antiguos de México Y una de las catedrales más antiguas de todo el continente americano Lo que sin duda nos habla de su gran valor histórico y cultural La más viejita de todo México Y la primera Catedral de América sobre tierra continental Con esto llegamos al final de nuestro video ¿Les gustó esta cápsula histórica desde Mérida a Yucatán? Déjenos todos sus comentarios Y si les gustó este video no olviden darnos un like y compartir Yo soy Antonio y nos vemos hasta la próxima cápsula de Bully Magnets ¡Adiós! En Bully Magnets tenemos muchos videos más de historia que seguro te interesarán Puedes echarles un vistazo No olvides tampoco que tenemos un Patreon Desde donde nos puedes apoyar para que sigamos desarrollando más contenidos históricos ¡Muchas gracias y hasta la próxima!